Música Estamos en Baños de la Escina, el pueblo más bonito de España en 2021. Conjunto histórico-artístico desde 1969. Pasilla. Estamos en el castillo de Burga-Limá, que quizás hayáis oído hablar que es del 1967, pero no, eso es un error de una lápida que se encontró, que de hecho ahora vamos a verla, y se pensaba que era de la fundación del castillo, sin embargo, correspondía a Talavera de la Reina. Por lo tanto, el castillo, aunque la ocupación es de la edad de bronce, el castillo en sí es de época almohada, entre el 1120 y el 1130. La Calia. Tiene un total de 15 torres, como esa, muy bonita. Y cuando Fecano III conquistó Baños, y los cristianos se hacen con el castillo, cogen esta torre, la reforman y la convierten en la Torre del Homenazo, la que aquí llamáis la Torre Horda. La Torre Horda. ¡Burga-Limá! El castillo, que estuvo enterrado durante, ¡hostia, ha venido Jesús! ¡Jesus! El castillo, que estuvo enterrado durante mucho tiempo, se utilizó como cementerio. Y los cabrones, los chaveas, sacaban a los difuntos y a las difuntas, las sacaban y se ponían a jugar con ellos. Los cristianos de cosillas, como si fueran los muñecos. ¡Hijo de puta! Se trata de uno de los castillos mejores conservados de todo Al-Ándalus. Recordemos que Al-Ándalus no era solamente Andalucía, sino que correspondía a toda la península ibérica. La ocupación del Cerro del Cueto es prehistórica. Puede que en el año 3500 a.n. ya estuviesen por ahí rondando. Los romanos también estuvieron presentes en el lugar, pues dentro del castillo se encuentran restos de lo que pudo ser un templo romano, del que se conserva la escalera de acceso y tres capitales de sus columnas. Podemos afirmar que hubo presencia musulmana desde el periodo emiral hasta 1225, cuando llega Fernando III, se lía a pegar hostias y toma baño. Con los castellanos se añade el alcazarejo, y como ya hemos mencionado anteriormente, se envuelve y se eleva con piedra una de las torres árabes, creando la Torre del Homenaje. En 1931, el castillo fue declarado Monumento Nacional, y es que no es para menos. De la misma manera que pasó en otros castillos de la provincia, e incluso de la península ibérica, los franceses sentaron su culo en Burgalimá. Luego, cuando se les toca la carita, pues siempre hacen algún destrozo de otro. Encabronados, pues... el balón es mío, y si no juego, me lo llevo. Sin duda alguna, es uno de los castillos de la ruta de los castillos y las batallas que a mejor presencia paisajística ofrece. Por cierto, aparte de haber servido como defensa, residencia o cementerio, fue plato cinematográfico. En el castillo se rodó la película del Capitán Trueno y el Santo Briar. Si no la has visto, te recomiendo no hacerlo. Es una buena chaparrada, pero que lo vamos. Son 112 minutagos de tu vida que nadie te va a devolver. El tiempo es oro, muchachada.